Música Tanto ausente del bien que me adoré Apasionado por una mujer Solo tomando disipo mis pedas Con las copas llenas para divagar Música Si tú fueras legal con mi amor Música Tú gozarías de mi protección Música Pero en el mundo tú fuiste traidora La mancordadora de mi corazón Música Si tú fueras legal con mi amor Música Tú gozarías de mi protección Música Pero en el mundo tú fuiste traidora La mancordadora de mi corazón Música 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 Si tú fueras legal con mi amor Música Y si lo hiciste de mala intención Música O con el fin de hacerme parecer Música 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 La despedida yo no se las doy Música Música La despedida será una canción Música 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 Gracias.